Bueno, y estamos en un momento clave para la provincia y también en una formación, en una diplomatura a nivel universitario, en donde estamos buscando también que las mujeres compartan también y de alguna manera apoyen todo este trabajo que está haciendo el gobierno de Córdoba en pos de la mujer y contra la violencia de género. Bueno, un gran gusto de verte, de compartir esta mañana contigo. Indudablemente las políticas de género forman parte del tope de la agenda del gobierno provincial que las alienta el gobernador Juan Eschiaretti, Alejandra Vigo, a través de la ministra de la mujer Claudia Martínez. Y bueno, esta convocatoria multitudinaria que vemos hoy, este día sábado en el complejo feriar, pone a las claras el interés, la decisión de la participación de la mujer en la formación para fundamentalmente trabajar en materia de prevención. Y hemos tenido un panel extraordinario donde han estado docentes universitarios, catedráticas, la propia jefa de policía de la provincia, la ministra de la mujer, Claudia Martínez. Bueno, creo que esto se inscribe dentro de las políticas públicas en materia de género que lleva adelante el gobierno de Córdoba. Gracias, Alfonso. Muchísimas gracias. Siempre es un placer. El gusto es siempre mío verte después de tantos años. Gracias, Alfonso.